El grupo no va a ser en su origen, así que tenemos nada más de 5 minutos de dos. Ok, tenemos 7 salas. Recordemos que este sistema se va a dar y sostiene a nuestro cuarto. La columna vertebral, vertebral lumbar. La columna vertebral, vertebral lumbar. La columna vertebral, vertebral lumbar. La columna vertebral. En esta vitrina, una articulación de miembro superior. Vamos a encontrar la parte de la articulación de la muñeca. Vamos a ver si esta base de la articulación se empieza a desgastar por el momento. ¿Qué es esto? Inyección vinilita y corrosión. ¿Qué es esto? Gracias. 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 Gracias.